Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 4 de multijugador que ha salido ahora mismo Y bueno, estoy aquí, wow, he ganado 15 dólares ahí Introducción, queríamos enseñarte algunas cosas antes de que te pongas a jugar, por supuesto Ve hacia el lugar de radar, vale, vamos a ir a... Vale, el control, el control me gusta, es una evolución de los Uncharted He de uno para fijar la cuerda, ok Y ahora, eh, para... Oh, vale, para soltarme la X, ok Vete a donde te aparece el diamante este Vale, vamos a ir a por el diamante, estoy empezando a jugar, o sea, no me... Vale, cogemos el diamante Hemos ganado dinero, los enemigos siempre aparecen en el radar cuando disparan, salvo... Vale Vale, ok Vale, lo mismo aquí El gancho me gusta, eh, me mola el gancho, me mola el gancho ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, oh! ¿Y esto cómo se pone...? Ahí, vale, vale, vale Vale, vale Busca los villanos en el radar y déjalos KO Ok, cogemos las balas automáticamente Se rec... ¡No! ¡Oh, cómo se escucha! Eh, se recarga con... No, esto no No sé con qué se recarga, pero da igual Ya buscaré el modo de recarga Vale, me gusta el modo de... Del gancho El gancho es una buena implementación, la verdad Me gusta mucho Y vamos a... ¡Oh! Eh, ¿qué pasa? Tienda, abrir la tienda Vale, esto es como de Last of Us un poco más avanzado Mantén para ver descripciones Estatuas de... Vale, estatua, maratón, de... RPG ¡Ah! Mejora de granada... Vale, estatua Voy a coger la estatua ¿Se puede coger la estatua? Pulsa y compra una mejora maratón ¡Ahí va! ¡Oh! Voy a bajar el sonido porque me parece que está más alto que yo Vale ¡Qué bueno, tío! Hay un tío que... ¡Oh! Vale, ¡oh, oh, oh! Vale, vale ¡Qué bueno, tío! Este tío es la leche ¡Mierda! Este tío es la leche, tío Vale Ok Ponte al cubierto con el círculo Y vete a donde te pone el radar Vale Pues vamos a ir para adelante La verdad es que me está gustando este mini tutorial, ¿vale? No sea muy largo el vídeo Porque si no no me va a dar tiempo a subir Entonces ya se verá lo que tenemos aquí ¡Oh! ¡Papapapapa! Vale Vamos aquí Abrir tienda Comprar una estatua del dorado Vale Ah, y lo tiramos ahí Lo lanzaste equivocado Ahí ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale Está muy guapo el juego, ¿eh? O sea, está muy guapo Vale, vale Pues venga Vamos para allá La verdad que muy interesante El... Bueno, es un multijugador Pero bueno Tiene toques interesantes ¿Cuánta experiencia tienes en juegos multijugador De disparo en primera persona? ¡Pah! Eh... Bueno, no tengo apenas experiencia Pero bueno, voy a poner... Normal Voy a poner normal Porque en multijugador no juego apenas nada ¿Vale? Tomo estos puntos de un chico Cortesía de la casa Puedo usarse las tiendas para desbloquear fantásticos objetos de adorno Y mucho más En contrapartida Vamos a encontrar la partida Y volvemos enseguida Bueno, pues después de 20 minutos esperando aquí 20 minutos de reloj Eh... Parece que se ha quedado aquí buscando la partida Eh... No encuentra nada He reiniciado el juego He buscado otra vez la partida He buscado cuatro veces la partida No he encuentrado ni un solo jugador Con lo que, bueno Una pena que no vaya a poder jugar hoy Por lo menos al multijugador Una decepción Por esa parte, ¿no? No sé qué pasa Mi conexión no tiene ningún problema Porque mi conexión va a 300 megas Con lo que no debería tener ningún problema Y no sé por qué no encuentra En los servidores a gente Está ahí buscando Pero bueno, eh... Voy a enseñar un poquito ya que... Bueno, vamos a dejar cinco segundos más Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Nada, no encuentra a nadie Pues vea Eh... Lo que... Vamos a enseñar un poquito Ya que no podemos jugar una partida Pues vamos a enseñar cómo funcionan los menús ¿Vale? Tenemos varios tipos de equipos tácticos Eh... Que tenemos donde tenemos habilidades Eh... Equipo ya predeterminado Aquí en Asalto tenemos una AK-47 Con una Rafika Eh... Tenemos granadas RPGs de... De habilidad Etcétera, ¿vale? Y luego tenemos... Eh... Para personalizar Aquí podemos añadir nuestras armas Favoritas Lo que sea, ¿vale? Esto... Bueno, en todos los juegos trae esto No hay... No hay nada especial En los desafíos Son desafíos que se pueden cumplir Y después vamos a visitar Eh... En personalización Que aquí podemos cambiar las apariencias Podemos cambiar algunas cositas Eh... Fijaros Podemos ponerle de Smoking La verdad que se ve bastante bien No se ve como se viene en los vídeos Supongo que sea Porque es el multijugador Siempre en el modo campaña Se puede aprovechar más el tirón gráfico Pero se ve bastante bien, ¿eh? La verdad Bastante, bastante bien Pero bueno Tenemos, eh... Dos trajes predeterminados Por cada personaje Ya veis Víctor Sullivan Elena Fisher Tenemos, eh... Dos trajes para Elena Bueno, cada uno tiene dos trajes Los personajes que podemos manejar Son estos Nathan Drake Víctor Sullivan Su compañero Elena Fisher Que es la chica Bueno, una de las chicas Vamos a decir De Nathan Drake Eh... Samuel, vale Que es este Este es el hermano de Nathan Drake Sería Samuel Drake Supongo Eh... Charlie, vale Cater Este sale en un Charter 3 Sí, un Charter 3 Eso es Eh... O sea, Flynn Flynn es de... También iba con la Zarevic Los dos Iban los enemigos Y Katherine Marlow Eh... Esta es la del 3 También Eso es La que... Bueno, al principio nos pega un tiro Y todas esas cosas Ya, bueno No quiero hacer spoilers Pero bueno Estos son los personajes Que tenemos por ahora Eh... Podemos ponerles gorros Podemos ponerles, bueno Cosillas, vale Son... Se puede personalizar un poquito El personaje Aquí me moro un huevo este Este, este Que... Que pintas de duro tiene El gafas de aviador ahí Y nada Podemos, bueno Podemos ponerle a todos Ya veis Sin más Son los mismos Y luego las burlas Son, bueno Animaciones que podemos hacer Luego Mientras juguemos Supongo, vale Sin más Y ya que no puedo jugar Pues aunque sea Os enseño Lo que tiene el juego ¿No? O el multijugador Lo que tiene Entonces nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y mañana veré A ver si puedo subir Algo de esto Porque hoy por lo menos No he sido capaz Aunque bueno Si ahora veis un corte Y juego Es porque Milagrosamente Ha encontrado partida Pero bueno Ya que yo no creo Que vaya a encontrar Nos vemos la siguiente Adiós